Otras cosas, ¿sabes? A lo mejor a Fernández Ábricas. También, sí, sí. Ojalá monte alguno a Nico. ¿No? Nico, eso ahí... Y tú, tú y me comentabas que ya ves que habéis un poco de modelo. Entonces, ¿verdad? Sí, mira, yo empecé en 2014 y fuera como vosotros y editábamos 500 copias, lo distribuíamos con triple visión, todo iba genial, pero se nos cayó por mala comunicación con la distribuidora, se nos cayó este contacto que de momento iba a dar todo bien, aunque no veíamos ni un turno de lo que hacíamos, ni siquiera había para pagarle a los artistas. Pero... Yo entendía que lo que nosotros hacíamos, o bueno, lo que yo quería hacer en concreto era underground. A mí me molaba el trabajo de la ciudad, hacíamos tecno, hacíamos electrónica, que venía del underground, y en ningún momento tampoco buscábamos el hacer un par de jugación de esto, ¿no? Como os habéis hecho vosotros. Entonces, por casualidad, apareció una máquina de Darkplay, ¿sabes? Bastante rudimentaria, ¿no? que compré en el 2016. Y bueno, se me abrió un mundo nuevo, y de pronto pude ver en una manera más romántica todo lo que hacía, todo lo que producíamos, ¿no? Desde el propio estudio salían prácticamente las piezas, lo hacíamos todo a mano, haciendo la cortada... Entonces, ya incluso pensamos en quitarnos hacíamos pequeñas tiradas de 50 a 100 mililos, que empezamos a distribuir con Cordero Parisi, cuando ellos empezaban también, pero pensamos en que ya la distribuidora se llevaba la poca garantea que queríamos que hubiera, y creíamos que no lo necesitábamos, creíamos que el vinilo llega a la gente que tiene que llegar, y la música llega a la gente que tiene que llegar rápidamente, hay diferentes plataformas, incluso mensajes, puedes saber a qué tipo de gente le puede llegar, y un poco nosotros lo hacíamos de distribuidor, pero con modo más personal, ¿vale? O sea, que sí, teniendo bien tu valor, que es un ruido más coleccionista, ¿no? El tema es eso, de pronto han pasado unos años, porque han pasado ya casi 7 años, que hemos trabajado con la máquina, empezamos como... No es fácil, ¿no?, el trabajar con este tipo de máquina, pero claro, en 7 años ya te puedo decir que... que si me traes cualquier disco, lo podemos mejorar incluso, ¿sabes? Me refiero, que a eso es técnica, existen técnica y existen no. Bueno, bueno, he investigado bastante, y he mejorado la máquina, he mejorado la máquina, he mejorado la máquina... Es una... La cosa que es importante, que ahora me ha dicho... ...con el microchipado. Me ha dicho una cosa que creo que es importante, para la gente que no sabe de qué va el tema del vinilo, si tienes más de un 30% de venta en distribución, estás bastante jodido. ¿Vale? O sea, si tú eres capaz de vender el 70% de tu producción en cada directo, yo te diría que el negocio es inviable. ¿Por qué? Porque sacándole un euro a un vinilo, vale, hacer números. 300 vinilos por un euro, ¿cuánto vale? 300 euros, ¿no? No sé. El tema es que el artista... Claro, claro. El tema es que el artista... No te da para pagar la luz. La luz del lápiz. O sea... No. La luz de chupar, ¿eh? Es el artista. Aquí lo más importante es que... Estamos hablando de... Sí, el sello, el... de la fábrica, el distribuidor, ¿pero qué? ¿El artista? Sí. Es el que nos ha llevado siempre. Claro. Bueno, nosotros tenemos comenzado un sistema donde sí que les damos de reconocer. Sí, sí, sí. Pero nosotros lo que hacemos es, más que darles dinero, ellos ponen la música, nosotros ponemos el dinero para hacer realidad el disco, y entonces les damos un número de copias que les representa un vago que multiplica por tres lo que sería una licencia mecánica estándar. O sea, es decir, si tú te vas a la... Es gaere, y dices, quiero reproducir en el Max Mix 4 la canción esta. Y os te dan un precio para que distintas copias, ¿no? Que más o menos nos tira la... Se queda con el subderecho. Exacto. Pero más o menos se va hablando entre 60 y 150 euros. Nosotros les damos tres veces eso, pero en copias. Sí. De esta manera él se ocupa también de vender nuestro disco, ¿eh? Lo hacemos representante de su propia movida. Entonces, bueno, nosotros de momento la gente en ese sentido queda contenta. Sí, estamos en el final. Se me ha hablado nosotros en el concreto, pero en general, ¿no? Hablándonos en general, ya que hablamos de un plan de negocio, un plan de... Sí, que recuerden del tema de... De... ¿Cuánto valdría, no? Ese precio. Porque quizás, ese precio, bueno, para que todo ganásemos, pues tendría que crecer un poco, quizás... Eh... Para el momento de copias que sería... Exactamente, porque... Voy a dar un dato que ha sido alucinante. Porque... Sabéis que es más barato, en términos globales, hacer 500 copias que hacer 400. Claro. Es alucinante. O sea, 500 copias te salen más baratos que 400. Esto ya queda una idea de... 300 más baratos que 250. También. Pero... Sí. Pero esto se aplica. Y... Y si... Más baratos que... O 800. Sí. Bueno... Ah... Eh... Bueno, aquí... Pasó de... Eh... Porque aquí yo creo que es donde... Lo interesante de la Play, ¿no? Que... Que es otra opción. Sí. Sí. Luego hablaremos más de la técnica... En las instrucciones del problema que hablan. Pero yo te quería preguntar una cosita. Porque tú como ibas en el problema masculinismo, has notado algo en especulación en tu sello. Porque ahora... El discurso, claro. O sea, a veces se ven en copias, que ha tenido que comprar varias referencias de un sello, y que de repente aparecen esas copias. Como ya estaban otros botones en el sello, que aparecen unas botias, porque aquí hay dos pagos. ¿Un ejemplo? ¿Qué pasa? Claro. El tema de la Play es que se... 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 Se hace una serie... Ya. Ya. Salvos... No, no, no. No, no. No, no. Casi... No, no. No, 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 no. No. Y cuidamos lo que es el disco como un disco de coleccionismo, que al final prácticamente el disco se está convirtiendo prácticamente ya en un tipo de coleccionismo. Por lo tanto, al ser menos copia, rápidamente se especula, porque nada más que sale la copia ya se empieza a especular, pero con esta play pasa al día siguiente. ¿Vosotros habéis escuchado también que hay especulación en vuestros sellos? ¿Tú me decís Dias Dabin y Krishna? Bueno, con este estaba claro, ¿no? Porque los fans de Arsons Ayeros y todo esto, y Arsons, son muy listos también, ¿sabes? Y básicamente a mí me han escrito desde Balcán a un rollo gente diciéndome, mándame cinco copias, las cinco las quiero con el plástico este que viene, porque si no, no la puedo vender bien por discos. Y después besa a ese tío vendiéndole por discos, y lo pone a 35 euros, que es para escribirle y decirle, tío, tú eres un poco de vergüenza, tío. O sea, ¿cómo podemos sacar una cosa más cara de lo que lo sacamos nosotros como serie? O sea, ¿sabes? Entonces esas cosas tocan un poco la moral, pero al final la gente hace lo que quiere porque en discos se permite. Si no se permitiera eso también, en discos se tendría que coger un poco y capar eso. Porque yo he visto discos, no sé, discos de Affects Twin o cosas así, a 8000 euros o cosas así, madre mía, claro. Que muy escribido, ¿no? Pero la verdad que en este caso sí que a mí me ha pasado ya. Y eso es el primero de los 80. Pues no quiero imaginarme a Oráculo, que también lleva a unos cuantos, ¿no? Y también de Arquietrix y todo esto, que también tengo que comentar que no es solo sacar un vinilo, también es sacar los derechos, comprar los derechos. Y eso también vale dinero. Eso, en este caso, me costó muy poco. Me costó solo 300 euros. Pero yo sé de derechos que vale mucha pasta, de Italo Bisco sobre todo. El tema es de, por ejemplo, un Ignotic Tango, 30.000 euros. Un Peter Richard, Joaquin Leon, más de 40.000. Y todo esto, después dices, claro, voy a buscar los derechos. ¿A quién busco? Hay sellos que no tienen ya nadie que los tenga, los derechos. Pero hay gente que ni los quiere eso. Y no sabes a dónde buscarlo. Eso es otra cosa, ¿no? Que te dices, ¿a dónde voy a comprar yo los derechos? Y después, con tanto, el típico italiano, este, que está en una casa ya, allí solo, que no hace nada, ni quiere saber nada de la música, le envías un e-mail, no te contesta. O, claro, ¿qué hace la gente? Hay otros sellos que buscan otras cosas, que es... Los sacos y derechos. Que también existen, ¿eh? Sellos así. Y sellos que conocemos todos. Entonces, claro, eso existe. Y, bueno, la verdad que cada dos por tres tenemos más hincapié en conseguir algo que no ha salido. Por ejemplo, esto no había salido nunca en mi nido. Era estar solo en digital. Entonces, claro, yo prefiero algo que no ha salido en mi nido, que algo que ha salido en los ochenta mil nidos. Entonces, creo que es mucho más... Creo que es más para robarlo en el tema de comprarlo. Nosotros, esto de los derechos, lo que hacemos es, para no tener que pagarlo, bueno, primero de todo, nosotros lo que sacamos normalmente, el 99% es material nuevo, o sea, que no existe, por lo tanto lo lanzamos nosotros. Que nosotros, de todo lo que intentamos que sea súper bueno para el artista, lo que hacemos es que los derechos se los queden ellos. O sea, es decir, nosotros somos titulares, somos los PIP del disco, pero el copyright está mejorando, pero en realidad está cedido al artista, ¿vale? Esta manera del artista es libre de poder hacer con esa música lo que él quiera, y nosotros estamos limitados a las trescientas copias que solemos hacer, ¿vale? Eso nos permite, pues, no tener que pagar eso, porque ya tienes que... Si te pones a pagar una de estas cosas, entonces nos sacaríamos doce, y sacaríamos seis. Entre Mastering, ¿no? Claro, Mastering y diseño... Sí, 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 una locura.